Cada 9 de julio todos los argentinos recordamos un importante acontecimiento histórico que fue el resultado de un largo proceso y el fruto de un grupo de valientes patriotas y así lo entendieron directivos, docentes y alumnos del Colegio Privado John Kennedy en su festejo del Día de la Independencia. Palabras alusivas, poesías, bailes, representaciones musicales y artísticas formaron parte de la celebración con hondo sentido patriótico de parte de los alumnos de los niveles primario y secundario. Además del acróstico de los más pequeños que aprendieron sobre la patria y su historia expresándolo con tiernas y dulces palabras. El equipo de conducción agradece a quienes los acompañaron, a los padres por su colaboración, a los desdocentes por su esfuerzo y compromiso y a sus queridos alumnos por la predisposición, energía y deseos de superación. Es tiempo de disfrutar de las esperadas vacaciones de invierno y regresar con entusiasmo el lunes 22 de julio para aprender mucho más en la segunda etapa de este ciclo lectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!